Ya mira, aquí vamos llegando a la Fundación Ñampo, que es una fundación con la que trabajamos y tenemos un convenio de cooperación entre el servicio y esta institución. Es una organización sin fines de lucro y que trabaja constantemente con nosotros en la recuperación y rehabilitación de, más que todo, de pingüinos que paran en las costas de la Quinta. Llegó súper debilitado, con una muy baja condición corporal y con unas lesiones muy pequeñas a nivel de cadía celómica. Se llevó a la clínica, tomamos radiografía, descartamos lesiones óseas y posteriormente se trató de aumentar la condición corporal que él traía. Empezó a repuntar de buena forma, así que ya está apto para la liberación. Vamos a tomarlo y a transportarlo al Garroque, donde lo vamos a liberar este año. Gracias. 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 Gracias.